Ey, ZN es el gang Ey, Zona Northside, Kid Molly, G-Shot, Andrew en la beat On my way, están todos estos giles fake Quieren verme perder y no van a poder Tus patos pa' ganármelo voy a hacer bien Tus patos haters quieran ver mi mundo caer Y saben que no, no, no van a poder Tus patos haters no, no saben que hacer Tus patos pa' ganármelo cortando a mi gang Y esto te parece que se le falten Baby, tú sabes cómo es la que hay Tus patos pa' llevarme todo el cash No fui flow my way con mi adherente Baby, la money creo que ya me entienden Mami, como Sony, yo tengo los rings Me vivo lento porque se me sube el ping Soy como un Pokémon, like it's shining Negro, quédate colgado con mi mind stream Partido de momento no hay grida de tiempo Solo te pido los 100 Voy caminando con cara de muerto, oh shit Niggi, la chance es que me alcance cuando voy titan en France Cada vez rompo en low fire Cambio en la nueva pace, para mí no creo que pase Mi estilo hoy impenetrable, ¿cómo pasa? Sí, incompatible con lo que escucho a usted Utilice esto pa' bajarse a la 3 Pura música, pura música Ya pide después, hoy te olvides lo que pasó ayer Lo que pasó ayer, lo que pasó ayer Yo, yo, yo Este fuego en sesión no se extingue Si es un combustible Y yo me coge un break Pa' que se le siente de parte de mi ante Yeah, flow my, oh shit, oh Can't wipe me frame Woo, hey, shorty with the money Estoy loquito, volo a life story Ya tú sabes, baby, tú eres honey Oh yeah, tú eres una shorty Oh girl, yo, yo sé que estoy loco, baby En esta mierda yo me enfoco Oh, vendo kilos, yo sé que estoy loco, baby Vamos, bésame de a poco, shorty Hogan, with fame Tamo loco, on the shame Ya tú sabes, with the fame Todo el día uso rain Hey, volo como Lil Chen, ho Ja, ja, ja